El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha cosechado una rotunda victoria con casi un 44% de los votos. Le coloca a eso como primera fuerza, aunque tendrá que pactar para poder gobernar y para poder llevar a cabo esas propuestas que había prometido. Fundamentalmente acabar con la corrupción y con la impunidad de los políticos y al mismo tiempo solucionar el problema de la guerra en el este que se ha llevado por delante más de 13.000 vidas ya. Afortunadamente para Zelensky los liberales han conseguido entrar en el Parlamento con un discreto 6% de los votos pero que les dará unos cuantos diputados que van a ser fundamentales para poder completar esa coalición de gobierno. El presidente Zelensky no ha dicho quién va a ser su candidato a primer ministro, pero sí que ha dicho que quiere que sea alguien independiente, que no haya sido ministro en el pasado y que sea una persona con una sólida formación en economía. Le darán la réplica desde el Parlamento a los prorrusos que se quedan como segunda fuerza, algo que causa algo de inquietud aquí, en Kiev.